Ha llegado el momento de escuchar la Palabra de Dios Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras En la voz del Pastor, Carlos Hoyos Capítulo 5 vamos a leer del verso 12 al verso 18 Que dice así Capítulo 5 verso 12 Eso sí A ver leámoslo en alta voz todos Os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros Y os presiden en el Señor y os amonestan Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra Tened paz entre vosotros También os rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos Que alentéis a los de poco ánimo Que sostengáis a los débiles Que seáis pacientes para con todos Mirad que ninguno pague a otro mal por mal Antes seguir siempre lo bueno Unos para con otros y para con todos Estad siempre gozosos Orad sin cesar Dar gracias a Dios en todo Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros En Cristo Un aplauso para el Dios que nos bendice a través de la palabra Pueden sentarse andan amados A propósito A partir de hoy tenemos transmisión en inglés Mire es que me han escrito de diferentes partes del mundo Por ejemplo de Kenia En Kenia hay un grupo de personas Y me han escrito por favor en inglés No hablamos español La hermana es bilingüe y ella nos va a ayudar en el inglés Si se dice así mi libro Está bien dicho Ay es que yo no sé hablar todavía Esto tiene volumen o no Hola Ensaye usted Bueno ¿Cómo es que llama la hermana? La hermana Daniela Tenemos en la iglesia También está la esposa del hermano Santiago Ah no Gilberto Es que es Ella también nos va a ayudar Acuerda que tenemos un compromiso Les toca turnarse Porque a partir de la fecha Vamos a transmitir en español Y en inglés Vamos a llegarle a la gente Aquí somos casi locos Entonces comencemos por saludar a todos Deseamos que el día de hoy Dios nos hable a través de su palabra Por eso hemos escogido un pasaje Que es muy importante Y es primera de tesalonicenses capítulo 5 Del versículo 12 al 18 Y quiero para la enseñanza detenerme en el versículo 18 Que dice Dad gracias a Dios en todo Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros En Cristo Jesús Me llama la atención el pasaje Porque nos da una enseñanza a todos En el sentido de que no solamente cuando nos va bien hay que dar gracias Pues también cuando las cosas no salen tan bien Por eso el escritor consagrado dice Dad gracias en todo Es decir Cuando estoy aliviado Cuando estoy enfermo Cuando hay abundancia Cuando hay escasez Cuando estoy arriba Cuando estoy abajo Yo debo de ser consciente Que la vida Es un regalo de Dios Y todo lo que viva Es parte de la vida ¿Qué es la vida? Es la escuela Que Dios nos permite vivir Todas las cosas Que enfrentemos Son parte De la formación Y Dios lo permite Para que crezcamos En todos los campos ¿Cómo me doy cuenta De la importancia de la salud Si no he estado enfermo? ¿Cómo valoraré la bendición económica Si algún día no tuve el recurso? ¿Cómo valoraré el momento de alegría y felicidad Si nunca estuve triste? ¿Cómo valoraré la bendición económica Si no estoy triste? Por eso hoy El llamado es A dar gracias a Dios En todo Alabe a Dios Hay una enseñanza en la Biblia Que es muy importante Si usted se detiene a contemplar La biografía Si le podemos llamar así Del patriarca Job Podrá encontrar Las dos etapas que él vivió En el sentido Que él se dio cuenta De la abundancia Y un día también se dio cuenta De la escasez Participó de los elogios Pero también de los juicios De sus amigos Él supo que fue salir A la plaza Y tener una silla Exclusiva para él A la gente le gustaba escucharlo Pero todas las cosas Cambian un día Claro es que hay veces Que estamos arriba Y otras veces abajo Pero eso es simplemente Parte de la vida Quien no participe De la alegría De la tristeza De la abundancia De la escasez De la honra De la deshonra ¿Se le fue el sonido? ¿Se fue el sonido? Quien no ha participado De la salud Y de la enfermedad Quien no se ha visto Amado O aborrecido Quien no ha estado aliviado O enfermo Quien no está vivo Y no piensa en morir Simplemente no sabe Que es la vida La vida es eso La vida es eso Y usted debe de aprender A dar gracias a Dios Independientemente De lo que tenga que enfrentar Hay algo claro Dios ha dicho Estar con nosotros No importa el lugar No interesa La condición La situación Que enfrentemos Jehová es mi pastor Y nada me faltará Por eso hoy Debemos de aprender De lo que Pablo dice Dar gracias a Dios En todo Y es que El patriarca Job Nos da una enseñanza Supo agradar a Dios En la abundancia A diferencia De la sociedad Moderna Que solo se acuerdan De Dios Cuando están enfermos O cuando no tienen Que comer O cuando están En una crisis Emocional Pues el capítulo Uno Dice Que había Un hombre Llamado Job Que era justo Era recto Y perfecto Delante de Dios Eso le dice A usted Que él Aprendió A ser cristiano En las buenas Y luego Que viene Lo inimaginable Él sigue Mostrando Que es cristiano Un día Se levanta Y la hacienda Está acabada Sus hijos Han muerto Sus amigos Que vienen A consolarlo Se convierten En jueces Y un día Se ha levantado Y descubre Que su piel Comienza a expresarse Una especie Una especie De Alergia Que le genera Comezón Toma un Tiesto Y comienza A rascarse Hasta que se vuelve Un leproso Maloliente Y es el objeto De burla Y de juicio De sus amigos Él Espera Algo De su esposa Una palabra De ánimo Tranquilo Hemos estado En todo momento Juntos Ahora En esta Etapa Difícil Voy a estar Con usted Eso era Lo que pudiera Esperar Job De su mujer Pero sin embargo Un día Ella se levanta Y le dice Job ¿Aún retienes Tu integridad? Maldice a Dios Y muérete Pero que respuesta Tan sabia La de Job Como cualquier mujer Neces Has hablado Solo recibiremos El bien Y no el mal Jehová dio Jehová Eso se llama Ser agradecido Con Dios En todo No importa Lo que tengas Que vivir hoy Tal vez alguien Está enfermo O está triste O está amenazado O no tiene Como Llevar sustento A su casa Yo quiero decirle En el nombre Del Señor De gracias A Dios Dios lo permite Y si Dios Lo permite Él nos dará La salida El Dios Que yo tengo Tiene el control Y para él No hay nada Imposible Él puede hacer Obras maravillosas Aleluya Aleluya Dios está aquí Dios está aquí Por eso necesitamos Que hoy No importando Lo que estemos viviendo Entonemos una canción De gratitud a Dios Pues al final Todo Dice Pablo Que a los que aman A Dios Que Todas las cosas Nos ayudan A bien Y es que tenemos Una garantía Maravillosa Sea que vivamos O sea que muramos Somos del Señor De que hay Para temer Aleluya Entonces si él Es mi luz Y es mi salvación De que me voy A llenar De temor Si él Es mi pastor Si él Adereza mesa Adelante De mis enemigos Si él Si él Me lleva Delicados Pastos Si él Me pastorea Junto a Aguas De reposo De que me Preocupo El Dios De Elías Está aquí Envió Los cuervos Para que le Llevaran Alimento Elías También Cuidará De ti También Cuidará De mí También Cuidará De nosotros En tus afanes Aleluya No olvides Que en tus afanes Y en tu dolor Dios Cuidará De ti Por eso Abandónese En las manos De Dios Y aprenda A ser agradecido Que estar aquí Es un motivo Mayúsculo Para decir Gracias La pregunta es ¿Quieres dar Gracias? ¿Quieres dar Gracias? Demos gracias Señor Jesús Te damos Gracias Por esta Oportunidad Que nos ha dado De compartir Esta enseñanza A todos Los que están Aquí Como los que Están En otros lugares Del mundo Concede Dios Que cada uno Aprenda A ser agradecido Que son muchas Las cosas Que tú Nos has dado Gracias Dios Gracias Dios Gracias Amén 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 Agradecerle a la hermana Es un trabajo Difícil Pero La práctica Nos ayuda Que muchas gracias Que Dios La bendiga Pueden sentarse Tan amables Vamos Entonces Bonuses